¡Sacos! 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 Miguel Ángel Yúnez Márquez, senador de Acción Nacional, solicitó licencia para separarse del cargo por problemas de salud en el marco de la discusión y votación de la reforma judicial. Su padre, Miguel Ángel Yúnez Linares, arropado por senadores de Morena y su coordinador Adán Augusto López, rindió protesta como senador suplente en sustitución de su hijo. Durante la sesión ordinaria, Yúnez Márquez garantizó que presentará los comprobantes médicos para comprobar sus afectaciones de salud. Miguel Ángel Yúnez Linares rindió protesta como senador suplente en sustitución de su hijo, luego de que el Pleno aprobó la solicitud de licencia con 83 votos de Morena y sus aliados y 36 en contra de la oposición. Ante el Pleno del Senado, el exsubsecretario de Seguridad Pública y cercano al exlíder de la CENTE, Elba Esther Gordillo, rindió la protesta de ley ante un rechazo de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ya que se prevé que votará a favor de la reforma judicial, aunque el político afirmó aún no decide su voto y se lanzó contra Marco Cortés. Marco nos conoce perfectamente bien, tenemos 20 años en acción nacional y vamos a seguir en acción nacional porque no es de Marco ni es de nadie, es de millones de mexicanas y de mexicanos, de millones de mexicanas y de mexicanos. No Marco, te equivocas radicalmente, rotundamente, nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno ni ante nadie, he sido un luchador desde la oposición durante muchos años, llevé al PAN, al gobierno del estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical, se sabe hace meses que está con ese problema. En respuesta a Yunes, Cortés se dijo decepcionado de Yunes Márquez y lo llamó malagradecido. Recuerdo cuando quiso ser Miguel nuestro excompañero del grupo parlamentario, tu hijo, alcalde y que lo impugnaron. Nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz. Estoy francamente decepcionado de lo que has hecho, francamente decepcionado. Anterior a esto, Marco Cortés lamentó que el panista Miguel Ángel Yunes haya solicitado licencia al Senado y le hizo un último llamado para rectificar y presentarse a la sesión para votar en contra de la reforma judicial.